Nosotros hemos trabajado a partir de las consultas que vienen de la población, tanto en arañas como escorpiones, en una app que se puede descargar con un teléfono celular del sistema Android y a través de esa app, cuando uno está en presencia de un ejemplar, le saca una foto, la envía y nosotros instantáneamente, en un plazo muy poquitito, la identificamos y le comunicamos. La app se llama ¿Es araña o escorpión? Con signos de pregunta. Y también trae junto un catálogo con características de las especies peligrosas y las no peligrosas, de arañas y escorpiones. Bueno, los escorpiones que viven en la ciudad de La Plata son de dos especies. Una, todos los escorpiones tienen veneno porque lo usan para alimentarse, pero una especie sola es peligrosa para el ser humano. Ahora, en su grado de peligrosidad va a depender de muchos factores, desde la cantidad de veneno que tenga, si se alimenta o no, del estado de salud de la persona que es picado, de la edad, del peso, etc. O sea, que los accidentes en general fluctúan en cuanto a su gravedad. Ahora, nosotros acá en La Plata tenemos una población que va en aumento en su aparición son animales que viven ocultos, que viven en su origen y en su hábitat natural, viven en oquedades del suelo, de los árboles, de las cortezas. Pero al edificar, al hombre invadir el lugar de ellos, ellos colonizan lo que el hombre le ofrece, que son las cañerías, las tuberías, los entubamientos de canales, de arroyos. No son animales agresivos, son animales que solamente van a picar por defensa. Por eso es que, a pesar de la cantidad que nos traen para consulta y que nosotros hemos relevado, no hay casi registros de picaduras. O sea, no son animales que estén al acecho del ser humano, de ninguna manera.